... Bueno, un rotativo del país público, una papeleta modelo que muestra solo la opción de la estadidad como un ejemplo a seguir en la consulta sobre el estatus político. Por esto Héctor Conti Pérez pidió una investigación, mientras que el rotativo aclaró que la situación fue causada por un error técnico. Para reaccionar a este y otros temas nos acompaña el candidato a la gobernación por el Partido Popular, Alejandro García Padilla, que le damos los buenos días. Hola Alejandro, saludos. Gracias por tenerme con ustedes. Bueno, primero, su reacción a esto, ¿se le chispoteó? ¿Fue adrede? ¿Fue un error? ¿Usted qué piensa? Mira, yo, como sabes, respeto la libertad de prensa y todo el mundo conoce la línea de pensamiento que lleva ese periódico en particular. Una línea muy cegada a uno de los candidatos y una de las fórmulas. Ahora, el problema está cuando se utilizan anuncios de fondos públicos para favorecer una fórmula. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que son anuncios que se utilizaron a favor de la estadidad. Y en ese sentido, pues, la comisión está investigando esto y necesita, a mi juicio, acercar todo el peso de la ley. Muy bien, ellos han ofrecido una serie de excusas. También han estado señalando que fue algo que no fue adrede. Así que, pues, veremos a ver. De hecho, la comisión está pidiéndole cuenta porque esto es un anuncio de la Comisión Estatal de Elecciones como parte de la orientación de todo este proceso electoral. Y que se varió el anuncio. Se cambió el anuncio para quitar las fórmulas que representan a la independencia y a otras de las fórmulas. Y se puso solo los de la estadidad. Hay otros asuntos que nos gustaría, ya que estamos hablando sobre temas electorales. Esta semana salió una serie de expresiones del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Que llevan a preocupar en términos de lo que va a estar ocurriendo en el próximo evento dentro de 39 días. En términos de que el conteo de los candidatos a la gobernación quizás no tenga problemas, pero no será posiblemente hasta el próximo día que tengamos una idea clara del panorama de cómo estaría constituido la Asamblea Legislativa, alguna de las alcaldías y los resultados de esta consulta plebiscitaria. ¿Usted qué le parece? En primer lugar, no es razonable. Hay 55 mil electores menos en la lista. Al mismo tiempo, nosotros vamos a tener más funcionarios de colegios. Y te puedo adelantar que no existe razón por la cual el proceso se demore más que en elecciones anteriores, porque las papeletas van a ser las mismas. Ahora bien, nosotros apercibimos de esto cuando se quiso, en contra incluso de la opinión de Pedro Rosselló, de Carlos Romero Barceló, de Tomás Rivera Chatz, y de la opinión histórica de Luis A. Ferrer, que se mezclara el estatus con las elecciones. Ellos quisieron atosigar como un mecanismo de distracción para que se deje hablar de crimen, para que se deje hablar de desempleo, para que se deje hablar de las casas reposeídas. Este tema, y a ver si logran que algún estadista vote por Fortuño, ya que van a poner esa papeleta ahí. Pues que nosotros entendemos que esa papeleta se va a contar, y yo creo que si se llevan los trabajos eficientemente, esa misma noche podríamos conocer el resultado. Hemos tenido la oportunidad, o usted ha tenido la oportunidad quizás, de dialogar con Eder Ortiz sobre este asunto, y qué le ha dicho en términos de cómo se está trabajando de parte de los funcionarios del Partido Popular, para evitar que esto no se atrase, como pues está temiendo el presidente, o está advirtiendo el presidente de la Comisión de Estado de la República. Nosotros vamos a tener los funcionarios allí, y miren, la mejor manera, para que el conteo de las papeletas se dé rápido, la mejor manera, es que el país escoja la única opción que hay para cambiar de rumbo a Puerto Rico, y vote íntegro. Esa es la manera más rápida de votar y de contar las papeletas. Nuestra posición, es que yo le pido al país el equipo completo, un Senado que cese los atropellos que suceden en el Senado, una Cámara que erradique el racismo y represente a la gente, un gobierno que represente a la gente, y Rafael Cox a Lomar en Washington. Eso se consigue votando íntegro bajo la insignia del Partido Popular. Yo le pregunto, ¿cuando usted hace un llamado en ese sentido es que quizás sus encuestas internas no lo ponen tan cómodo en términos de que pudiéramos tener la posibilidad con algunos encuestadores y algunos profesores estudiosos de la posibilidad de un gobierno compartido? No es ese el caso, pero si yo quiero decirle al país, y que quede bien claro, Normando, porque es muy importante, aquí las elecciones se ganan cuando el presidente de la Comisión certifica al ganador. Todo el mundo quiere cambiar el rumbo de Puerto Rico. Nadie quiere que siga el 20.7% del desempleo. El desempleo se duplicó en este cuatrinio, de 11.8 a 20.7. Las casas reposeídas han subido 175% en este cuatrinio. En el crimen estamos peor, en educación estamos mucho peor. De las 1.500 escuelas, más de 1.200 están destruidas. Y en ese sentido, yo no quiero bajo ninguna circunstancia que el país se confíe y piense que como todo el mundo, lo que todo el mundo comenta, que vamos a ganar las elecciones, por lo tanto la gente se relaje y deje de ir a votar, o emitan votos simbólicos. La única manera de cambiar de rumbo es dándome un equipo completo. Gracias Alejandro García Padilla, gracias por estar aquí en la mañana de hoy. Todos los viernes estará aquí con nosotros, al igual que el resto de los candidatos, para que ustedes los escuchen, evalúen sus propuestas, y emitan el voto el día de las elecciones, el próximo 6 de noviembre. Adelante Keila. Gracias. Gracias. Gracias.